Llegué al puente que muy pocos logran cruzar, pasa exclamó el guardián, pero me reí y le dije, hay tiempo, entonces él sonrió y cerró los portones, al puente que muy poco logran cruzar Llegaron jóvenes y viejos, a todos se les denegó la entrada, yo estaba ahí cerca holgazaneando, y fui contándolos uno a uno, hasta que, cansado ya de sus ruidos y protestas, volví al puente que muy pocos logran cruzar La muchedumbre cerca del portón chilló, este hombre llega tarde, pero me reí y le dije, hay tiempo, pasa exclamó el guardián, mientras yo ingresaba, luego sonrió y cerró los portones Gracias por ver el video